El decreto es un documento político formidable que ha logrado recuperar el protagonismo y poner el eje otra vez después de una primera semana difícil porque obviamente la cuestión de la devaluación y la cuestión del anuncio de la corrección de tarifas, etcétera, aceleró la inflación y todo eso generó una primera semana muy difícil para el gobierno. Entonces me parece que recupera el protagonismo. Pero nosotros debemos ser claros en las reglas, sobre todo cuando nos ponemos en el escenario de si no nos gustan. A mí particularmente me gusta el decreto. Me gusta y yo le pido al gobierno que haga un esfuerzo de mandarlo como proyecto de ley para que lo podamos abrir y discutir. ¿Te gusta lo que dice? ¿No te gusta que se saque por decreto? Me gusta el 90%, casi todo me gusta. Entonces lo que pasa es que no es la regla. El decreto no es la regla porque nos obliga a tratar. Mucha gente por ahí no lo sabe esto, pero cuando va como una... La regla de estas características obliga al tratamiento por sí o por no, como diría Massa, ¿no? Por sí o por no. Entonces vos decís, no, pero mirá, ley de alquileres hay una urgencia, lo escuchaba también recién, claro, y a favor de usar el decreto para ley de alquileres. Si vos abrís una discusión en el Congreso sobre ley de alquileres, que igual hay que abrirla la discusión, paralizas el mercado inmobiliario porque mientras está abierta la discusión en el Congreso nadie quiere hacer ningún contrato. Ahora, está bien, hay una situación de urgencia, pero buena parte de los temas que están dentro del decreto no son ni urgentes ni necesarios. Pueden discutirse con tranquilidad en el Congreso y aun si fueran urgentes está la instancia de que nos discutamos en extraordinario, estamos todos dispuestos a trabajar todo el mes de enero. No hay ningún problema en eso. No hagamos algo que después podemos lamentar si mañana gana el kinerismo y quiere usar la herramienta del otro lado. No sea cosa que después, dentro de unos años, estemos lamentando que viene un Kicillof o alguna persona y quiere gobernar por decreto. No, no está bien. No corresponde. Lo que corresponde y lo que nosotros le pidimos al gobierno es envíen al Congreso. ¿Por qué lo van a hacer de hecho? De hecho, esta es la punta del iceberg. Lo dijo el propio de Estorzón de la Guerra. Hay más de 3.000, estas son 360 normas, hay más de 3.000 normas, otras normas que va a derogar el gobierno, va a buscar reformar, mandándolos al Congreso. Entonces, si mandan al resto del Congreso, ¿por qué no manda todo? Estorzón de la Guerra. Hay más de 3.000 normas que va a derogar el gobierno.